Soy 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 Como el armadillo Como un avión, como un ratón No quiero ser la culpable de dañar tu corazón No es por ser mala persona, ni por mala vibración No quiero sentar cabeza con un varón Con un varón No quiero ser la culpable de dañar tu corazón No es por ser mala persona, ni por mala vibración Soy alma desaporada, a mí no me calma nada Bújame en el tap de quieto, voy a estar en graves aprietos Soy una locomotora, en tren de montaña rusa Soy gallito de pelea, de larga y mortal escuela Nadie se muere de amor, no arme strama a mi sol A otra cosa, mariposa, que la vida está zarosa No dañaré mi silueta Con un bebé, con un nené Oh, quiero ser la culpable de dañar tu corazón No es por ser mala persona ni por mala habitación No es por ser mala persona ni por mala habitación